¿Qué tal cinefilos? Espero que disfruten de esta nueva edición de mi programa semanal. Bienvenidos a Buen Cine con Mario Giacomelli, edición 213. Tras el éxito de crítica y público obtenida con Klaus, la plataforma de Netflix lanza otra producción animada de Corte Familiar, los hermanos Willoughby. El narrador, un pícaro gato parlanchín, introduce a los cuatro hermanos Willoughby, Tim, el mayor, Jane y dos gemelos pequeños, ambos llamados Barnaby. Pertenecientes a una gloriosa dinastía, ellos residen en una mansión en el centro de una gran ciudad. No conocen al mundo exterior y se sienten muy descuidados. Sus padres se aman locamente entre sí, pero en su corazón no hay espacio para nadie más. Jane lanza la idea de deshacerse de ellos, quizá para siempre, enviándolos a un largo viaje turístico alrededor del mundo en sitios lejanos y potencialmente peligrosos. Los niños disfrutan de su libertad hasta que una nana llega a poner orden. Chistes y aventuras suceden sin parar en esta agradable producción basada en una novela de Lois Lowry. Contiene reminiscencias de la obra de Roald Dahl, desde el fino manejo de la ironía hasta la presencia de una fábrica de golosinas que recuerda un poco a Willy Wonka. Aparte de ello, la cinta goza de una personalidad muy propia, no solamente en la parte visual de dibujos y animación, sino también en su actitud sarcástica y anticonvencional al elogiar la unión familiar fuera de los esquemas tradicionales. La presentación gráfica es bien original y estéticamente apreciable, con escenografías estilizadas y simpáticos personajes de caricatura que parecen muñecos de trapo. Cabe señalar la melodía recurrente de I Choose, Yo Elijo, preciosa canción que tiene todas las características para ser nominada al Oscar. No es exactamente un nuevo clásico, pero los hermanos Willoughby proporciona un entretenimiento jocoso, ameno y refrescante. Calificación 8. Un accidente en un campamento de montaña desata una ardua lucha por la supervivencia. Sucede en el thriller canadiense The Decline, El Declive. Una sugestiva ambientación en las montañas nevadas del norte de Canadá ofrece el marco de un drama con un inicio lento que de pronto se transforma en un rudo thriller de acción. Algunos turistas participan en un campamento privado para aprender técnicas de supervivencia en condiciones extremas. El curso es impartido por un experto en la materia, dueño de una finca muy extensa. Para una película corta como esta, que no alcanza los 80 minutos de duración, el planteamiento argumental es demasiado largo y no genera mayor interés hacia los personajes y su situación. A la media hora de proyección, tarde pero seguro, un accidente mortal provoca una crisis dentro del grupo y es cuando el argumento se pone finalmente en movimiento para convertirse muy pronto en un relato de pura acción. Cazadores contra presas enfrentados en una batalla violenta y sin cuartel. Durante un largo rato los diálogos prácticamente cesan para dejar campo a carreras en el bosque, tiroteos y peleas cuerpo a cuerpo. Por momentos uno se olvida de que los personajes hablan francés. Sin duda es esta la mejor parte, por lo menos la más intensa y movida, de una película sin mayor trascendencia, sin muchas moralejas ni matices metafóricos. A la trama le cuesta arrancar, pero una vez en marcha no pierde el rumbo narrativo y entretiene puntualmente hasta el desenlace. Los intérpretes cumplen, bajo la dirección profesional, aunque no particularmente inspirada, de Patriz Laliberté. Calificación regular para el declive, un 6. El documental L.A. Originals propone un retrato de un fotógrafo y un artista de tatuajes quienes marcaron el nacimiento de la cultura hip-hop. He aquí dos amigos de toda la vida, ambos crecidos en Los Ángeles, California. Esteban Oriol, o Steve O, es un fotógrafo, camarógrafo, director de vídeos musicales y DJ, quien fue incluso tour manager de bandas como Cypress Hill y House of Pain. Mark Machado, mejor conocido como Mr. Cartoon, es un dibujante, caricaturista, pintor de graffiti y sobre todo artista de tatuajes, que tiene entre sus clientes a celebridades, estrellas del deporte y músicos como Eminem, Snoop Dogg y Beyoncé. En escasos 90 minutos, se detalla la experiencia de estas figuras legendarias del lado este de Los Ángeles, testigos y a la vez protagonistas de algunos diseños cruciales en la evolución de la cultura chicana en Estados Unidos, paralela al surgimiento y difusión del rap y el hip-hop. Toda una transformación social que la cinta capta de manera vívida y directa, no como alguien que se acerca y estudia un ambiente, sino desde adentro, en primera persona. De hecho, el mismo Esteban Oriol dirigió el largometraje en cuestión, distribuido por Netflix, que se convierte así en un trabajo híbrido, a medio camino entre el reportaje histórico y costumbrista y la pura y simple autocelebración. Goza de un ritmo irresistible y engancha desde el prólogo, gracias a un excelente trabajo de edición y musicalización. Eso le otorga un estilo audiovisual exuberante y un poco ostentoso, tal como el pintoresco universo urbano que ilustra. En sus mejores momentos, LA Originals asume connotaciones de recuperación cultural latina, rindiendo tributo a las cualidades positivas de un segmento de población a menudo marginado y estigmatizado por la sociedad. Otras veces se convierte en un autorretrato complaciente, un gran comercial publicitando el talento de dos tipos bien carismáticos. Una propuesta entretenida, calificación 7. En Extracción, Chris Hemsworth es un rudo mercenario quien acepta la misión más peligrosa de su carrera, rescatar al hijo de un poderoso criminal. La especialidad de Chris Hemsworth, el mítico Thor de Marvel, sigue siendo la de encarnar a superhéroes, no necesariamente de los cómics. Se nota al principio por la insólita forma de meditar de su nuevo personaje, Tyler Rake, un mercenario prácticamente indestructible, casi un Capitán América sin muchos ideales patrióticos y con un furor autodestructivo. Su nueva misión consiste en viajar a Bangladesh para salvar al hijo de un narcotraficante preso. Este fue raptado por miembros de una organización rival. La operación de rescate es un éxito, pero el equipo sufre un ataque del que solo Tyler y el chico sobreviven. El soldado busca una salida en un lugar hostil donde todos, cazarrecompensas, sicarios y policías corruptos andan detrás de él. La función arranca mal, muestra el final y retrocede dos días como para avisar al espectador de que el comienzo será lento, pero luego vendrá la acción. Más allá de esta estructura burda e injustificada, la narración efectivamente alza vuelo a la media hora con un virtuoso plano secuencia. Son 12 minutos sin cortes, una furibunda persecución con batalla, dentro y fuera de un edificio, un poco al estilo de los videojuegos, pero muy bien filmada y en grado de comunicar una neta sensación de realismo con resultados de alto impacto espectacular. Es una proeza notable, sin duda lo mejor de la película e incluso logra compensar algunas de sus debilidades. La presencia de los hermanos Russo como productores, Joe Russo es también el guionista, confirma la sensación de un drama bélico muy al estilo del cine de superhéroes. A lo largo de la travesía, el protagonista recibe una cantidad incontable de golpes, patadas, heridas de cuchillo, balazos, hasta una caída de un segundo piso y un atropello. No obstante, Extracción no luce demasiado exagerada. Aunque sufre unas cuantas ingenuidades y truculencias innecesarias, es una realización sólida. Calificación 7. En contra de la voluntad de su padre, un joven afroamericano aspira a convertirse en un experto en vinos. Es este el argumento de Uncorked, el sommelier. Descorchado es la traducción literal de Uncorked, bonita cinta sobre aspiraciones personales y lazos familiares. Con una actuación desenvuelta y puntual, Mamudu Atié encarna a Ilaja, un joven afroamericano de buena familia. Su padre, un impecable Courtney B. Vance, es dueño de un pequeño restaurante en Memphis, Tennessee, y quiere que Ilaja se prepare para tomar las riendas del negocio. El muchacho tiene otros planes, desea estudiar sobre vinos y obtener el prestigioso título de maestro sommelier. Su romance con una bella enfermera es dulce pero nunca empalagoso y no le resta prioridad a los temas principales del filme, la lucha por alcanzar un sueño que parece imposible y el desarrollo de una relación abierta entre padre e hijo, donde el primero no aprueba las decisiones del segundo, pero tampoco las obstaculiza. En la construcción narrativa, ayuda mucho la seguridad económica de la que gozan los personajes, todos decentes y comprensivos, por cierto. Ello permite el acceso a una academia exclusiva y hasta un viaje de especialización a París. Ilaja no debe escalar montañas para llegar a la cima, no enfrenta mayores conflictos, más allá de las tragedias naturales que integran la vida misma. Aún así, las actuaciones acertadas y la sobriedad de un drama exento de concesiones baratas contribuyen a concretar una película honesta, cálida y equilibrada, cuyos autores se preocupan por evitar estereotipos. Por ejemplo, la etnía del protagonista no tiene importancia dentro del relato y justamente ni se menciona. Hasta el tema de la pérdida es tratado con sensibilidad, llegando a conmover sin trucos lacrimógenos en una secuencia ejemplar. Buen color, ninguna acidez, sabor agradable. Un 7 para Ancorked, el sommelier. A sus 27 años de edad, Steven Spielberg revolucionó la industria de cine dirigiendo una excelente adaptación de la novela de Peter Benchley, Tiburón. Además de romper récords de recaudación, generar fobias colectivas y dejar huella en el imaginario popular, la obra lanzó la moda del llamado taquillazo de verano, blockbuster, cambiando para siempre las estrategias de mercadeo y distribución. Un enorme ejemplar de tiburón blanco acecha las aguas de Amity, pueblo pesquero y turístico, ubicado en una isla frente a la costa de Nueva Inglaterra. Cuando el número de ataques aumenta, las autoridades se ven obligadas a cerrar las playas y organizar una expedición para cazar al monstruoso depredador. Realizada magistralmente con un dominio total del medio cinematográfico, la obra sobresale en todo departamento técnico. La narración ofrece distintos niveles de lectura y funciona de maravilla en cada uno de ellos, como atenta descripción de una comunidad acechada por una amenaza exterior que evidencia sus debilidades, como puro y simple relato de terror acerca de una máquina asesina que mata sin odio ni remordimiento, y como actualización de las epopeyas clásicas de lucha entre el ser humano y la naturaleza en la tradición de Moby Dick. La caracterización psicológica es impecable, gracias también al soberbio desempeño de todos los intérpretes. Como sucede casi siempre con los hitos comerciales convertidos en clásicos, Tiburón generó secuelas, copias y derivaciones, pero su calidad técnica y conceptual todavía no tiene rivales. Permítanme proponerles un pequeño avance de próximas atracciones. Mentiras peligrosas es el estreno de la semana. Conocida por su desempeño en la teleserie Riverdale, la actriz Camila Méndez interpreta a Katie, una joven recién casada, quien trabaja como cuidadora de personas ancianas. Pocos meses después de iniciar a encargarse de un nuevo cliente, el gran Elliot Gould, este fallece. Lo extraño del caso es que el difunto había redactado un testamento donde heredó todas sus pertenencias a Katie. Para la mujer y su esposo, lo sucedido parece marcar el comienzo de una nueva vida. Sin embargo, esa suerte inesperada tiene su precio. Dirigida por Michael Scott a partir de un guión original de David Golden, Mentiras peligrosas debuta este jueves 30 de abril en la plataforma de Netflix. Disfrútenla, asignen su propia calificación y no se pierdan mi comentario dentro de siete días en la próxima edición de Buen Cine con Mario Giacomelli. Esto sería todo de mi parte. Por favor cuéntenme qué tal les pareció el programa y qué opinan acerca de las películas reseñadas hoy, empezando por Los Hermanos Willoughby. Gracias por su apoyo y hasta la próxima. Que la pasen de película. ¡Suscríbete al canal!